Oh mierda, que maravilla verdad, estar aquí, soltar lo que piensas Que tal te va pensando en ti na' más, la noche ya está aquí chaval despierta Libero el mal, le pongo piernas, yo y mi puerca es realidad, el mismo azar que me gobierna Siempre cerca del final y ni lo intenta, ya no quiere vivir más, dejarla muerta Paz mental que llega y cubre al daño, igual que a un extraño en mi colmena Igual si subiera un peldaño por pena que sumo y ahogo en el humo, ya faltaría escalera ¿Qué esperas? Yo miro por mí, por ti, por toda la esfera, se agota la fuerza ¿Qué esperas? De mí, de ti, del fin que llega, yo vine, vi, vencí como el César Che que esta movie, lo pillas, tengo estilo como Kobe, botándola en el parque pa' tus lumis Aunque me hago viejo, conservo ese toque, Ron Añejo, el 87 está en tu bloque Motherfucker, flipo con gente real, que piensa lo que habla Igual me pasa con el rap, encierro vida en las palabras Un mitad y un doble cero, celebrando el sábado, capturo esas imágenes Aunque no, soy un fotógrafo Feel my shit, de mí, pa' ti, compi Creep my shit, si lo pongo en estos cortes That's the shit, del parque, you know me No sé lo que habla, estoy soltando vida en tracks Escribo porque brillo, por necesidad hago rap Me la sudo en la descarga, la visita, lo que se está haciendo Tengo tanta mierda dentro que a veces no duermo Y por eso rimo, gordos flacos, estoy lleno de estilo Partir de cero, yo querría partir de cero Así sería justo para mí sentir lo que es vivir sin freno ¿Qué sería de la experiencia sin dolor? Un sueño efímero Tranquilo, estoy despierto y ya presiento el fuego Espejo ciego que no ve lo que realmente eres La sociedad no te quiere y tú jugando al juego Aquí el error es el único certero Ser certero es no tener error y yo sé que no puedo, sigo Porque el error guía el camino que describo luego Y el reflejo es un regalo que no admira el ego Claro que finjo valentía, pero sé que temo Cada asadía reprimí un sentimiento nuevo Vago, por un planeta al que no pertenezco Viña es clípera no estoy, tampoco lo entiendo Suelo anotar lo que mis ojos perciben del lienzo Que es infinito y yo me debo a él y el firmamento Como suena el spray, shen, como el nivel de esos en sí solo aspirantes Antes aficionados y ahora van de masters Mi clica se lo fuma con el plan B El plan A es el ahora, el presente Joderte con placer, querida base instrumental Te quiero preñar, echar raíces contigo y tener discos Que mañana pueda recordar Como si fuesen mis hijos, es mi legado espiritual Mi rap no es típico, más anormal que hardcore No me suelo centrar Y mi temática es más freestyle que otra cosa Pero recuerda, rompe la cuerda, sana la herida Busca una salida y no te dejes llevar Por lo malo de esta vida Con mi rap se identifica el que hace rap No el oyente comercial, no tengo fans Tengo mi clica y sudamos pa' darte Que no se diga que en el asador echamos poca carne Volare, volare yo como un pájaro por los aires Y mis cantares resonaran por los parques Y en la fuente me bañase con el sol Volare, volare yo como un pájaro por los aires Y mis cantares resonaran por los parques Y en la fuente me bañase con el sol Mierda Mierda Sigo caminando en esta senta oscura El final está más lejos, tío, no presumas Menor mal que la pasión se consuma Otra herida, otra idea, otra costura Hace que no concluya Sigo caminando en esta senda oscura El final está más lejos, tío, no presumas Menor mal que la pasión se consuma Otra herida, otra idea, otra costura Hace que no concluya Hace que no concluya